Luego de 18 años de espera, los vecinos del Pueblo Joven 92 de la ciudad de Yurimaguas recibieron su título de propiedad, producto de la gestión realizada por el alcalde Eduard Tuesta Hidalgo, que puso en marcha el proyecto tripartito de formalización de predios urbanos en asentamientos humanos y barrios de la ciudad. El acto de entrega de los títulos de propiedad a 48 familias, se llevó a cabo el último sábado 11 de febrero del presente año en una ceremonia pública que estuvo presidida por el burgomaestre de la provincia quien estuvo además acompañado del gerente subregional de Alto Amazonas, ingeniero Ernesto Montero Mori el presidente del Frente Amplio de Asentamientos Humanos de Yurimaguas, Isaías Chumbepaima entre otras personalidades. En su discurso de orden, la primera autoridad de la provincia habló de la continuidad de la política de titulación que ejecuta en vastos sectores de Yurimaguas con la finalidad de formalizar la condición de posesión de los predios que ocupan numerosas familias en el ámbito urbano. El alcalde de Alto Amazonas se refirió también a las gestiones que cumplió con funcionarios del Programa Nacional Techo Propio del Gobierno Central para iniciar con los procedimientos de acceso a viviendas financiadas por el Estado con las más de 600 familias cuyos predios ya fueron titulados por la entidad municipal. En este compromiso asumido con el pueblo, con las organizaciones de base, en este caso del Frente Amplio de Asentamientos Humanos, estamos cumpliendo nuestras metas. Nos hemos trazado que todo lo que podamos hacerlo de manera conjunta, en todo lo que corresponde al tiempo de nuestra gestión, vamos a poner todo en nuestra parte para convertir a los posesionarios en propietarios de los predios, tanto municipales como también de predios privados, previo acuerdo entre el propietario con el posesionario. ¿Cuántos títulos de propiedad hasta el momento, alcalde? Ya estamos entregando por más de 600 títulos de propiedad. Hay una meta trazada que en este primer semestre debemos estar titulando aproximadamente unos 800 títulos de propiedad. tenemos que estar entregando en este primer semestre de lo que va del año 2017, lo que significa que aquellas personas que todavía no deciden trabajar de manera unidas, yo creo que es el momento porque los hechos lo demuestran, hechos concretos de este trabajo unificado, municipalidad, gobierno regional y la sociedad civil organizada a través del Frente Amplio evento. ¿Efectivo el trabajo de los técnicos de la municipalidad, mi querido alcalde? Efectivamente, como manifiesto se ha tenido que llegar a traer experiencias de afera de personas que han liderado este trabajo y creo que ese aporte que han venido a darnos hoy está teniendo sus frutos. Ha sabido también llegar hacia la población que muchas veces se Se ha mostrado incrédula porque siempre ha habido estas promesas y pensaban que era una mentira más o poner un profesional más a cargo de la municipalidad para que lidere el tema de organizar y de titular. Las familias beneficiarias dieron muestras de agradecimiento a la gestión del alcalde que los convirtió en verdaderos propietarios de sus predios. Muy tranquilo y contento después de haber esperado tantos años, ahora se hace realidad y agradezco al alcalde y a las autoridades de nuestro barrio por hacer esta urgencia muy tranquila teniendo en estas marcas. Un agradecimiento muy grande por los títulos de propiedad que quieren trabajar con los demás barrios. Yo estoy viviendo en mi terreno hace 23 años y resulta que este año se ha hecho realidad tantos años que hemos venido gestionando nuestro título de propiedad. Ninguna autoridad nos ha dado esta buena razón de querer tener nuestro título. Por fin este año sí se ha hecho realidad, agradecemos al alcalde, a la municipalidad provincial de Alto Amazonas. Gracias a él se ha hecho nuestros sueños, es una realidad. Estoy feliz con esta gestión del alcalde. Que no se olvide de los demás asentamientos humanos que faltan titular, ojalá que lo siga realizando. En todos los asentamientos humanos, barrios que puedan entregar los títulos, ojalá. Dios quiere que se siga gestionado para que tengan sus títulos de propiedad y sean dueños de sus terrenos.